¿Qué es la emisión de noviembre 2013 de MadiDeVox? Por si no conocéis a qué es lo que se dedica el grupo, tenemos interés en todo lo que es los avances culturales de desarrolladores, operaciones y sistemas, todo en general para que los departamentos que habitualmente están semi-enfrentados hablen entre ellos y colaboren y utilicen técnicas y ponen cosas en común, normalmente con herramientas y también con avances en general ágiles y más cosas. Y ahora mismo vamos a contar con Jerónimo López que va a dar una charla de cómo eligió su stack tecnológico y la charla es Otogami Needs Your Help. Muchas gracias. Otogami. Otogami. Y nada, muchas gracias. Antes de nada agradecer a Linux por cedernos las instalaciones y de coordinarlo todo. Entonces, pues, voy a contaros más que el stack completo es qué es lo que tengo montado y por qué tengo lo que tengo y luego os pediría ayuda para mejorar. Entonces, soy Jerónimo López, soy una persona de diplomática, estoy en esto por vocación, me encantan los videojuegos y por eso empecé a trabajar con Otogami. A nivel profesional, pues, tengo 12 años de experiencia, he trabajado en el mundo empresarial, he trabajado en medios de comunicación y me he centrado sobre todo en el mundo Java y J2S. Entonces, con esto, mi pregunta cuando Alejandro me propuso venir es ¿qué coño hago de aquí? Porque, sí, algunos dicen que soy un cyborg, no sé qué, no sé cuánto, pero yo soy un programador, ¿vale? Yo siempre me gusta programar, los cacharros sí me molaban, pero a mí me gustaba programar. Y yo de Ops no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, yo os voy a contar mi experiencia, ¿vale? De cómo un programador se ha tenido que enfrentar a hacer una startup y montar todos los sistemas sin tener ni idea. Y cómo sobrevivir. Entonces, ¿qué es Otogami? Pues Otogami es el mejor comparador y buscador de videojuegos del mundo y, a partir de mañana, de consolas. Ahí está. Vale. Os aviso. Exclusiva, ¿eh? Exclusiva. Exclusiva mundial. Exclusiva mundial. Bien. Entonces, ¿cómo hemos hecho Otogami? Pues con un equipo técnico formado por mil, ¿vale? Ya está, ¿vale? Aquí se acaba el equipo técnico de Otogami. No hay más gente. Entonces, el equipo de DevOps está hiperintegrado, ¿vale? Porque son la misma persona. No hay siglos. Entonces, no hay problemas. Vale. Entonces, ¿qué es lo que he montado yo? Pues, todo un sistema, ¿vale? Entonces, como os os decía antes, he trabajado en el mundo Java y entonces la lengua natural con el que progresar era Java. Podría haber utilizado Node.js, podría haber utilizado cosas así muy raras, pero, joder, he dejado mi trabajo, quiero que haces las cosas bien y me podría haber puesto a hacer cosas raras, pero eso no me daba nada de comer. Entonces, no necesitaba salir y salir pronto. Entonces, no tenía tiempo para hacer cosas raras. Entonces, todo el stack está montado sobre Java. Linux como sistema operativo todas las máquinas y Postgres como base de datos principal. Nada de mongos ni cosas así, ¿vale? Entonces, os estoy contando lo que tengo para que sabáis una idea de la sencillez, ¿vale? Porque siempre he buscado la sencillez dentro de la arquitectura. No sé si sabéis todas estas herramientas de Java, cómo funcionan, ni cuáles son, ¿vale? Pero, utilizo UIS como motor de inyección y dependencias, JPA para acceder a los datos, Luzin para indexar textos, Logpack para indexar, Guava Libraries como el Commons de toda la vida, y Meven para construir proyectos. Eso es lo que es común a todos mis proyectos. Y luego ya, pues, vamos a las distintas áreas, vamos al frontend, pues, todo el frontend está montado sobre HTML5, JQuery y Twitter. Entonces, es lo que es el frontend. Luego, lo que hay por detrás, pues, es un framework MVC que me he hecho yo, muy sencillito, un motor de plantillas que se llama ArcMaker y una herramienta que se llama ACAP para un tema de actores, que es una, eso es lo que me he dicho yo, meter dentro de Otogami. Luego, Patent. Patent es lo que usamos nosotros dentro de Otogami para mantener todos los datos de los juegos, y ahí, pues, como necesito un frontend bonito, pues, me lo ocurre yo con GVT. GVT es una herramienta que te permite compilar código Java a JavaScript, como TypeScript y CoffeeScript, pero para Java. una herramienta que se llama GVT, para programar la parte visual, con un patrón de diseño. Guard para programar los procesos BATS. Vale. No uso mucho Chrome. y Apache Xero para la seguridad. Acceso al market. Uso al mutación. Pero es un alternativo a... una security, digamos, a Spring Security. Sí, es un alternativo. Vale. Como uso Juice, no me quería meter con toda la pila de Spring, y usé Xero, que es hiper sencillo. Vale. Entonces, un filtro y un properties .id. Ya está. Vale. Con Lucero, quizás un solo o una... Dale. A pelo. Vale. Ya está. Me podéis interrumpir, ¿eh? Cuando queráis. O sea, prefiero... Yo como he contestado, he seguido. Sí, sí, para nosotros. No sigo. Bien, bien. Te podemos seguir. Vale. Y luego, eh... tengo una serie de robots dentro de Otogami para recuperar los precios de las tindas, y utilizo HTML, que es una herramienta para hacer test funcionales, que yo he adaptado para test funcionales de las tiendas. Y comprovo constantemente si funcionan las tiendas. Y de paso, miro los precios. Y luego, pues para comunicar esos robots con mi sistema de Daken, utilizo JAX-RS, que es la implementación de referencia de Servicios Res de Java, o JOS. Y luego, ahí se acaban todas mis cosas de Java. Servidores. Yo utilizo Apache para... para los... el frontal. En JILS, también como frontal, en nuestro servidor. Tengo los dos para aprender y ver cómo funciona. Jetty, para servir el HTML en el frontal del usuario. Y... Por todos lados, para mis procesos de backup. Esa es mi arquitectura de servidores. Y luego, ¿qué son las herramientas que utilizamos? Pues utilizamos Jira, con el planning de JiraJai, Confluence, Bloodbeats y... A parte de que se nota la mano, que funciona muy bien. Trabajamos con metodologías ágiles, entonces ya los tenemos muy teorizados. Y luego, ¿qué más utilizamos? Utilizamos un proveedor de hosting que se llama Jibas, como proveedor principal. Utilizado Digital Ocean como proveedor para mis robots, para las máquinas que están por ahí surdas. Amazon Cloud Zone para GDN de misis estáticos. Producto 53 para gestión de DNS. Producto 4 para el soporte a los usuarios. Y Datadog para la monitorización de máquinas. Las gráficas típicas del estado de máquinas. Y eso es lo que tengo yo ahora en Notogami. ¿Vale? A nivel de código, a nivel de servidores y demás. Entonces, ahora entramos aquí y decimos, ¿y de DevOps? ¿Vale? ¿Qué tengo aquí de DevOps? Pues, lo que decía antes. Yo soy el único que se encarga de DevOps. ¿Vale? Que se encarga de todo. O sea, desde programar, a hacer las pruebas, a desplegar, a ver que sus servidores no se caigan, controlarlo todo. O sea, un poco está. ¿Monitorización? 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 ¿Vale? Pero muy así, ¿eh? Sí, sí, sí. Que si el ping funciona, la máquina está bien. Y QA también, ¿no? Y QA también, ¿no? Sí. Si haces desplegar, hago yo un contacto. ¿Vale? Entonces, a nivel de DevOps, soy yo el único que está... O sea, tengo que encargarme de la programación y de sistemas. Entonces, pues, tengo que hacer un balance. Entonces, para que os pongáis en contexto, insisto, soy el único técnico, no tengo ni idea de sistemas, cero. O sea, lo que he tenido que apoyar yo las cosas. Y luego, también, a la hora de tomar decisiones, para tomar una serie de opciones. Tenemos poco tráfico. ¿Vale? El tobogami es la leche. Es el mejor comparador del mundo de los críos de juegos, insisto. ¿Vale? Todo el mundo debe estar flipado con ello. Pero la gente no viene mal. ¿Vale? Tenemos que conseguir que ponga la gente. Entonces, ahora mismo, tenemos poco tráfico. Mil usuarios al día. ¿Vale? O sea, nosotros, para mí, para serios, también. Entonces... Pero es el sistema. O sea, que mil usuarios se los come mi móvil. O sea, no necesita más presencia. Es un sistema poco crítico. A ver, que es un comparador de videojuegos. Que no es un sistema de control de la NASA. ¿Vale? Entonces, si está... El sistema de robots caído durante un par de horas. No pasa nada. ¿Vale? Si el VPN está caído durante un par de horas. Pues no puede entrar juegos. No pasa nada. ¿Vale? Entonces... No es ningún tipo. ¿Vale? No pasa nada. Y... El sistema está desacoplado. Todas las partes de Autogamy están desacopladas. Entonces, no es una aplicación monolítica. Y... Tenemos todo dividido por... Por módulos. Entonces... Eh... Se puede caer ciertas partes de la aplicación. Que... Mientras que no se caiga el front. Autogamy funciona perfectamente. No pasa nada. Entonces... Eh... Bajo esas premisas. Pues yo me monté... Eh... Esto. ¿Vale? Este arrojo sistema. ¿Vale? Eh... Que es... Este es virtual. ¿Vale? Luego os explico cómo está distinto. Entonces... Eh... Tengo un frontal. Que es el Apache. Que... Que... Me hace de proxiverso a una serie de máquinas. ¿Vale? Eh... Tengo un ACDM que es... Amazon. Que me sirve de los archivos estáticos. También el frontal, por si acaso. ¿Vale? Tengo... Un frontend. De preproducción. Que... Ataca las mismas datos de producción. Pero como los usuarios no escriben. Pues puedo... Puedo tener los entornos atacando las mismas... Eh... Un entorno de... Un frontend de producción. El backend. Y un API. Para los servidores a terceros. ¿Vale? Todo eso... Ataca... Un... A un Postgres. Que a su vez. Por detrás. Tenemos... Un servidor Tomcat. Que... Se encarga de... Coordinar... Todos los robots. Y mandarles trabajos. Y bueno. Hay un sistema ahí de... De colas. ¿Vale? Y... Coordinan... Eh... En... En... Instancias de robots. En... Entonces... La rueda de robots son los claules de... De las tibras. Y ahí nos comentan nada de la tecnología que usa. Eh... HTML Inuit. Ahí se acaba. Vale. HTML Inuit. Y... JacksRS para... La comunicación con... Con... Con el backend, para las aplicaciones de datos. Ahí se acaba toda la... Complequidad. Vale. también tenemos el blog tenemos un wordpress con php luego por aquí enganchado tenemos una serie de servicios a terceros como por ejemplo la integración con hobby con solas y ellos sirven información de nuestros widgets sirven banners nuestros y todo eso lo hacemos desde la maquina que se dedica a todo nuestro backend mediante servicios de red un servidor que se dedica a servir los anuncios y los widgets y también para la analítica nuestra de tráfico de hits y demás tengo también un servicio que se dedica a recopilar hits para hacer nuestras métricas todo eso es el diagrama de todo y tienes tantas máquinas? no, no tengo tantas máquinas y de forma lógica está así organizado internamente cada una de estas cajas es un servidor o es un proceso ya vale un proceso mail o servidor toca levantar cada una de estas cajas es un servidor que puede estar alojado donde sea para ahora mismo como lo tengo lo tengo en tres máquinas vale en esta tengo todo esto vale que es para mí una variedad de cosas vale pero como me aguanta pues es eso vale tengo siete o ocho instancias de máquinas virtuales java de java luego en otra instancia una máquina independiente tengo los servicios de de banners y de analítica y luego en tercer proveedor en digital tengo los robots vale que que está ahora mismo tengo tres instancias de robots en una máquina pero podría dividirlo a la máquina vale esa es la distribución física vale y luego pues también ya como como les veas eh las instancias de los del frontend eh el soja vacina y el 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 señor de de banners y el de analítica están duplicados vale para hacer el despliegue sin poder rotar y que no haya calidad del servicio vale entonces eh esa es la infraestructura física vale entonces recapitulando eh yo una persona además de programar gestiona tres máquinas gestiona una pache gestiona un ngx un servidor en jete cinco servidores en doncat y cinco procesos robots vale una y otra persona vale chiste y también diseño y diseño y también hago tres veces vale entonces eh os enseño eh gráficas vale que significa eso eh esta es la carga que tiene el servidor principal este de aquí a ver que tiene todo esto el día que más tráfico hemos tenido en toda la historia de Autódroma que fue hace diez días cuando salimos en la portada del mundo ¿vale? si mmm no no venían tantos usuarios ¿vale? pero el día que más tráfico tuvimos ¿vale? y aquí hay ochenta por este eh si quitar a los usuarios esta básica se quedaría una ¿vale? entonces quitar cinco usuarios no no me afecta ¿vale? entonces eh tengo margen mejor bien y luego los AdServer la server ¿vale? un día cualquiera mejor me lo sabes tengo 390 usuarios concurrentes por minuto ¿vale? que no son usuarios peticiones por segundo ¿vale? son usuarios en sesión ¿vale? que hago una máquina media de de unos cuatro o cinco peticiones por segundo ¿vale? y la máquina esa se la recome tranquilamente Jovey Consolas entonces una de las revistas veteranas del sector ¿vale? y por cada visita que tiene Jovey Consolas yo tengo aquí una visita ¿que estás monitorizando? ¿hmm? ¿la gráfica que una vez está sacando? ¿esta de aquí arriba? esta de aquí arriba es de Datadog el el producto que utilizo yo para ¿y la de abajo también? y la de abajo también no, está abajo es Analytics ah vale entonces bueno, para que veáis que eh por un lado tengo mucha carga por otro lado que que a pesar de tener cargas mis máquinas mis máquinas yo considero que están muy tranquillas no se vosotros y esos poniéndolos ¿cuántas de te uso? esa máquina esa máquina esa máquina tiene 6 CPUs ¿y cuánto rato? 6 GB 6 GB ¿dónde contextos 35 GB de 3 GB de 3 GB de 4 GB de 4 GB de 5 GB de se la máquina yo saco temas eh, yo estoy aquí sacando todas mis recuestas desplegues, entornos tengo mi entorno local, os recuerdo que solo programo yo todo lo hago yo todo el código trabajo local típica featura pequeña que dura 1 o 2 días pruebo local tranquilamente hago un bocado de base de datos hago un bocado, pruebo local funciona bien, vale, subo a preproducción preproducción como te da con todos los datos de producción parece que todo funciona bien pues nada, directo a producción y si es el típico error tonto si no me equivoco en una coma pues de local directamente a producción sin más y luego tengo lo que yo llamo epic branch que en vez de si aquí trabajo como criatura branch con el jeer y demás pero hay veces que tengo funcionalidades que son eternas dentro de poco dentro de poco veréis una que es a voz única como dices tú pero llevo dos meses con ella es tan compleja es compleja y además que tengo que seguir haciendo cosas entonces claro son funcionalidades que requiero días y días y días y a lo mejor un día de uno habla otro día de otro habla y se va mezclando ahí con el código entonces bueno, pues eso para eso sí que tengo un método no de test donde está ahí alisado y no pasa nada y ya cuando parece que todo ha ido bien pues ya lo vas a preproducción y lo subo a producción entonces tengo conflictos con lo mismo ¿vale? en esas epic branch tengo conflictos ¿vale? ¿cómo hacer los entornos de test y de productos? el entorno de tres es otra máquina por ahí y es mano es tal cual monté un día la reproducción un día la reproducción creo no sé qué creo no sé cuánto y ya pues quedan parecidos y ya pues es volcarle a los datos reproducir una prueba a test a mano traje de tal traje de rectores y desplazar igual es decir ¿es el lugar para hacer manual también? es el nuevo logoto dentro de los dos dentro de los dos están parejas ¿vale? para que lees entonces bueno ese es mi ciclo de desarrollo ¿vale? muy sencillito ¿vale? interacciones de dos semanas y... pero hacemos revises semanales ¿vale? interacción continua es... como os he dicho trabajo yo solo conmigo mismo y... y... si funciona mi máquina funciona el... funciona en el entorno entonces pues no me preocupo ¿vale? entonces no... no hago un commit y compile en el entorno de entregar cinco turnos ¿vale? lo único que tengo es un... una ejecución nocturna y ya está ¿vale? sobre todo para ver las... las estadísticas y demás la típica gráfica de... tienes... doscientos tests tienes doscientos... cinco tests tienes doscientos... trescientos tests o... para compilar un minuto dos minutos tres minutos para ver... poder ir a ver tendencias a lo largo del tiempo pues... el número innocturno pero nada más ¿cuándo te refieres que tienes en CloudBees? ¿qué te refieres? CloudBees es... es... es un... es un... SaaS de... 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 entonces... tu repositorio si... no... 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 si... hay... no... Y luego, insisto, como soy un solo desarrollador, no entro en conflicto con nadie y si el build, el compile dentro de Midnavel funciona, considero que funciona. Luego, también como medida de protección, en el proceso de construcción de los wards para el diseñador correspondiente, dentro de las fases ejecuto las veces. Entonces, nunca llegará un wards a producción sin haberse ejecutado de verdad los tests. ¿El despliegue continuo? Pues no, insisto. Tengo epic planches de que lo dejo todo roto, una planche frota y las funcionalidades pequeñas que duran unos dos días, pues que lo hago yo. Me pico la funcionalidad, no sé qué, la probo, porque no todo perfecto, vale, pues ya está. Yo reconozco que no tengo sus testes como para confiar ciegamente en un despliegue botón. No me fío de mi mismo, de que yo le dé al botón del cómic y sin un mínimo de tres manuales, validar que todo funcione a mí. No tengo tantos testes. Vale, ¿qué más cosas? ¿Aprovisionamiento y configuración? Eh, nada, cero. Ni, ¿vale? Ni pape, ni che, ni nada, ¿vale? Eh, si quiero posicionar, pues me voy al servidor, al proveedor y digo, ¿qué es una máquina logra? Y, no sé, no sé qué, apete y demás, ¿vale? ¿Cuántas veces lo he hecho? Tres veces, en todo un año y medio, ¿vale? No necesitaba posicionar más, ni hacer nada más. Entonces, eh, no joda, ¿vale? Entonces, despliegues. ¿Qué más ha? Vale, contaba. Eh, tenemos varios sistemas y, para que sabáis una idea, el front lo despliego una vez al día. Vale, sí, puede pasar que la idea es a la hora del día y la subo a la producción. Bueno, el backend, el backend, lo subo, lo cambio, una vez a la semana. El servidor, que se dedica a los robots, que da servicio, pues lo he desplegado una vez al mes. El API, una vez al mes, no cambié. El servidor de banners, pues una vez cada vez, meses, no más. El que lleva mis atlánticas, pues lo he desplegado solo una vez mientras subiendo. ¿Vale? Y lleva seis meses funcionando, y no lo he vuelto a la vez. ¿Vale? Entonces, pues, veis que, eh, la frecuencia de despliegues cambia mucho en función del, del sistema. Entonces, el majecito es este, y los demás, pues, eh, si tengo más de la mano, pues, no pasa nada. Pero una vez al mes, pues sí, en realidad, eh, tardo diez minutos, y ya está. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de, de, a medida que ha ido, aumentando la, 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 la secuencia, como he ido evolucionando yo mismo. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de lo que escribo, lo que escribo yo, cuando hago una segunda producción de, ¿vale? Como os había dicho, tengo dos máquinas, dos instancias levantadas, y tengo un script que me dice, ¿qué servidor está activo? ¿Qué servidor está activo? Pues me dice, en uno. Vale, pues yo voy y digo, pues en dos, me lo re-despliegas. Y aquí, este script, lo que hace es, un pull, el directorio de código, eh, un compile, con sus tests, con su paquetado, y automáticamente, si el paquetado ha ido bien, eh, todo el proceso de compilación ha ido bien, pues, eh, levanta la distancia. ¿Vale? Ahí se queda. ¿Vale? Levanta la distancia, le ha compilado, se ha ido a un error para el proceso. Y, ¿ha ido todo bien? Vale, pues me conecto yo, con otro mago URL, y, ¿vale? Pruebo que, parece que todo ha ido bien, hay un problema, pues, en otro script, eh, hago cambio de, del próximo. ¿Vale? Le digo a la pache, también, que salite el front2, también, también, también el front2, que salite 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 el front2, y el cambio. ¿Vale? Ya está. Entonces, en tres sentencias, he hecho el mi stack en producción de, de, de front2. Vale, back. Pues, eh, como he dicho, eh, una vez a la semana, y, y aquí, eh, solo estamos dos personas trabajando contra él, entonces, seguir siendo crítico, no necesito alta distribuibilidad, y si está el back caído durante diez minutos, porque está, porque se ha desplegado mal, no pasa nada. Entonces, pues, directamente, en una instancia, pues, es el único proceso que, eh, un set, ¿sí?, que la hace todo el tío, y ya está. Y, eh, propila, para el servidor, le toca, le pega al guard, le vuelve a levantar, y ya está. Que, eh, que el, igual estaba mal, pues, pues, perfecto, pasa mal. Bueno, no sé, entonces, lo que se sumó, es que, bueno, los estáticos, de todos los contenidos de los juegos, en la web, en la parte del front, guarda los estáticos, para no tener que acceder a algo que en sí no está accesible. Eh, sí, o sea, el, 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 los estáticos, eh, aparte de las... Sí, bueno, pero se generan los estáticos, para los contenidos, de las comparativas y todo eso. No, se genera el servidor, o sea, es, el único estático que hay en el front, es, las imágenes, los css, los hardware. Vale, para que es lo mismo que haces, porque está la base de datos. Sí. Entonces, no hay... No hay comunicación de front ni van. No, 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 no hay... Son, el único punto en común es el... No, 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 no. Una pregunta, Juan, no. 80,80, yo tengo la turncard 80, 81. Entonces... ¿No estás tirando a los clientes que están en sución? Eh, me alegro lo que no vas a hacer. Vale, gracias. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque mis usuarios no tienen sesión. Más que no tengan sesiones, son estériles. Tienen sesión, pero no tienen sesión a nivel de servidor web. La sesión es a través de una pequeña cookie que identifica al usuario y ya está. Entonces, si el usuario tiene configuraciones, pues es la propia aplicación en la que se va a acceder a esa configuración. Entonces, puedo permitirme el lujo de hacer cambios sin perder la sesión. Si tuviera una sesión pesada que pudiera mantenerla en base de datos o en cookies, pues ya me configuraría los toncats para que hicieran la aplicación de sesión, y todas esas cosas. ¿Vale? Como probarán no necesito. Y a nivel de lo que te comentaba, el compañero, el tema de información de los juegos, ¿no tiene ninguna caché? Porque al final es muy estática. Eh, sí. Tengo caché. ¿No distribuía? No, no, no distribuía. ¿Tienes una aplicación? La caché la tiene la propia instancia de la aplicación. ¿No, no, no? O sea, la aplicación autogestiona la información. ¿Vale? Es el que gestiona la invalidación de la caché y... Sí, pero lo que está estudiando, mapa, estudio propio. Sí. ¿Vale? ¿Cuántos juegos hay en el mundo? Dime el número. Ok, sí. Sí, coge los en el catalogado mucho, pero... No, no, pero... Dime juegos de PC, de los últimos 20 años, con... O mucho, 20.000. ¿20.000? 20.000 objetos, entidades, es una mierda. ¿Vale? Entonces, no necesito... No, no. Te digo, ¿cuántos juegos hay? Por versiones... Sí, sí, sí. ¿Tenéis tantos? En Steam hay unos 3.000, por ejemplo. Pues suena. O algo así. Además, claro. Creo que es 3.000, creo que es 3.000, por ejemplo. Y es line mayor que a dos. Vale, entonces... Es pequeño, o sea... Por supuesto, que yo me planteé lo mismo. Me ha preguntado que la cojo sistema de caché distribuidas y no sé qué, con Redis. Y te vas a mirar y dices, tío, los datos que estoy guardando, o sea... Los datos de la base de datos, memoria, no son más de 20 megas. Tío, 20 megas de datos, es más mierda. Entonces, lo gestiono yo con mapas, o sea... No se hace más. Y como levanto la distancia y ya leo toda la información en memoria, Entonces, no necesito replicarla porque al final la vale igual. Pues... Está... Está actualizada. Vale, entonces... El backend, os lo decía aquí. Proceso simple, que hace todo del tirón, con un script de Maven y... Un poco más. El servidor de... De los robots. Pues mira, esto ni script ni pollas. Eh... Keeppull, maven packaje, eh... Toca su down, copy y toca su startup. Ya está. Vale. Eh... Esto lo he hecho 10 veces. Entonces, pues ni me molestaba el script. Si, esa es... ¿Puedes explicarla de los datos para subir un instrumento? Para que ellos estén en el material, según... Eh... En el, en el front, sí. Vale, en el front, eh... Cuando... He puesto aquí uno de... Eh... Arrancando... Vale, de aquí... Aquí se para el script, vale, no... No, no... No arranca y cambia de... El servidor, vale. No arranca y cambia de... Eh... Aquí... Vale, aquí me han puesto todas las trazas. Vale. Pero aquí en ese procesador al banque... Ahí... Hay... Hay momentos en el que... Al levantarse, Estracearse, Se agarra los datos, Se trae todos los datos... Y les deja llevar para ellos. Vale. Por eso. ¿Compieza las... ¿Compieza las... ¿Compieza las...? No. Eh... O sea... Si no fuera por... Por los datos que se tienen traer... El servidor como tal... El servidor Yeti... Arranca en 3 segundos. Vale, o sea... El servidor... Ya está. Pero es que luego ahí... Pues voy a... A recoger datos y... Y montar... Entonces... Arranca muy poco. Vale. Entonces... ¿El servidor Yeti? Pues... Por eso... En el propio servidor... En el que estoy... Ejecutando la... 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 Ya... En... Lo que estoy haciendo. Ahora la... No hay oro. No puedo hacerlo. Para classics. Vale. Sí, o sea, ¿y cómo sobrevives? Después de estas cosas que haces, ¿cómo sobrevives? Pues... Porque no va a pasar nada. Esa es la conclusión a la que digo yo por ahora. Nunca he tenido ningún problema. Entonces, ¿por qué sigo así con esos scripts de mierda y por qué sigo haciendo esas cosas? Porque me funciona. ¡Suerte! No tengo ni idea, ¿vale? No sé si es suerte o que de verdad mi proveedor de hosting funciona bien. Entonces, nunca se me ha caído la máquina, ¿vale? Nunca he tenido una hora sin servicio. O sea, siempre que Otomami ha dejado de funcionar ha sido porque yo la he cagado, ¿vale? Mi servidor nunca se ha caído. Entonces, pues... ¿Tengo que montar alta disponibilidad en tus servidores? Pues a lo mejor. Pero como no lo he necesitado, pues... ¿Cuánto es lo que te va a pasar? Eh... La empresa lleva... Un año y dos meses. La digamos así, un año y dos meses. Vale. Entonces... Lo único que veo del punto débil de todo lo que has dicho, base de datos. Sí. Sí. Sobre todo cuando has dicho que haces danos. Y solo la base de datos en producción. Ahí sí puedes tener algún problema que hay otro. Si encima tienes corriendo luego en los robots. Sí. O sea, te voy a enseñar las gráficas cuando hago el app. Y a la vez, viene un robot y le toma los 3.000 juegos de Steam. Y están todos ahí peleando por el acceso a la base de datos. Sí. O sea, a las 11 tengo un pico así. De las P.U. Porque cuando me vuelvo a pagar. ¿No? Sí, por favor. Sí. Que tiene una fácil solución. Que si no mete, bueno, tú eres Slave. Hay vos crees. Sí, sí, sí. Y lo vas a inventar en el propio Slave. Te olvidas y ya no crees ese problema. Eh... Pero... Y en la base de datos de Pre, entiendo que tendrás base de datos... Para Pre y para Pro. Te he dicho que Pre es la misma base de datos que Pro. Ya que es un Beta, no es un Pre. Es un Beta, no es un Pre. Qué mal es que no crees así. O sea, para mí... Sí, pero si tienes usuarios. Es la misma tabla. O sea, todo igual. El único que cambia es la aplicación que se ejecuta sobre los datos. Es un Beta. Vale. Yo le llamo Pre porque es... Pero si... Si tenéis usuarios registrados, no puede pasar que mandéis alertas en alguna prueba, que no deben a un correo o alguna cosa. Haciendo para siempre usuarios reales. O sea, lo que hace Beta y lo que hace producción, no colisiona. Vale. El servicio... Tengo un servicio de alertas. Vale. Ese servicio está en el backend. No está en el front. Vale. Entonces... No hay nada que hagan las dos instancias que puedan perjudicar el uno a la otra. Vale. Sí, pero tú no puedes por error comentar un error y lanzar envíos de emails a usuarios reales en alguna prueba. Eh... Podría. Que salta una red o algo así. Podría. Pero eso es en el backend. Sí. Vale. Y eso es un extra que aplican. Es un entregue directo de producción. Sí. Vale. Podría pasar cuando hago el típico backup a mi máquina. Porque voy a replicar el entorno entero. Y... Entonces... Ahí podría pasar que yo haciendo mis pruebas en local, me salga la alerta. Vale. Pero ahí tengo... En el script del resto del backup... Claro que empieza. O sea, cambia los datos. Cambia los datos. Entonces... Así evito la tentación de enviar emails y hacer cosas así. Sí, bien. Yo por... Por la tribuna... Me he levantado la mano. Vamos a hablar. O sea, yo creo que... O sea, estamos poniendo muchas pruebas. Pero yo creo que... Por lo menos hubiera montado algo tan complejo para una startup. Complejo en el sentido de que... También como está montado... El crecimiento lo tiene sostenido. O sea, porque al final... Nos ha separado bien los entornos. Está separado bien la infraestructura. Incluso... Te has puesto tu trabas de tener una infraestructura tan separada para la velocidad. Porque al final tiene muchos entornos diferentes. Que si tuvieras todo monolítico sería más fácil para ti controlarlo. Aunque... Y luego el futuro sería más complicado. A nivel de sistemas... Te digo que sí. Porque... Joder... Pues una máquina... Vale. Pero a nivel de desarrollo... Es que ya no me cae de otra manera de hacerlo. No, no. Si... En tu cabeza... Al final... Con tantos años en la final de estructura. Pero que... Si yo no lo veo a mí... Pero ahora hay una estructura. Y si... Si el pobre es que esté replicado. Pero bueno. Entiendo que... De alguna manera. Eh... Si... Pero vamos para cambiar. Vale. Si... Entonces... Si hay empresas que... Que facturan muchos millones... Que... Tienen... Peor infraestructura que los que tienen. Entonces... Si... Si mi proveedor... Tiene la mala suerte de que se haga la mierda. Y que tiene un día entero sin eso... Puede recuperar el vaca del día entero. Vale. O el vaca... Si... Si pasa a las 10... Puede perder el día entero. Si pasa a las 12... Si pasa a las 10... ¿Vale? Eh... Eso es lo único que voy a hacer. Vale. Ya está. Vale. Vale. Te iba a preguntar. Eh... Si no he... Vendido mal... Eh... Tu máquina... Frontend... Te la has visto. Que tienes dedicado 3 gigas... O sea... Necesita... A diario 3 gigas... Pero tienes dimensionado 6 gigas. La máquina... Si... La... Si... Esta... Eh... La contraté de 4 gigas... Pero en una hora por cien... Me dio otro más. Jajajaja... 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 ¿Vale? Perfecto. Eh... La... La otra... ¿Cuántas gigas te pones? Este tiene 2 gigas. Vale. ¿Y la otra? Esta de aquí tiene 512. Es la barata. Vale. Entonces... Eh... Lo que estoy... Entonces... De esta... Eh... ¿Cómo untarte tu un ordenador... En 4 gigas? En 4 gigas... En 4 gigas... Tu propio entorno... Que replique... Tu producción. Vale. Eh... Te iba a poner... Te imagino que van a ganar... Lo conocerás. Si... Lo irás. Bueno... Te digo que... Que no te costaría mucho... Replicar exactamente lo mismo... Que tienes en producción... En una máquina... Relativamente... Tampoco... Sin exagerar... Porque a lo mejor... Realmente necesitas los... Las 6 TPUs de... No, no... O sea... Yo cuando contraté... Le dije... Yo quiero la máquina para cogerlas... Ah... Que viene con... Bueno... Vale... 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 Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Levantas... Máquinas virtuales... En... Lo que... Más te guste... Si... En el Ware... En el Ware... En el Ware... En el Ware... Lo que sea... Y dices... Le dedico... 6 gigas por aquí... O 3 gigas... A lo mejor... Pues... No te va a faltar... Tantísimo... Y puedes... Eh... Comprobar... Que saldrías... De una caída... Es una catástrofe... Eh... En el entorno de... De laboratorio... O sea... Que yo... O sea... El peor caso... Vamos a decir... Es... Que no es el entorno de pruebas... Que es el entorno de pruebas... Digo... Que es para conseguir... Eh... Un entorno... Nuevo... En poco tiempo... O... Si tu dices... Voy a... 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 Comprobar... O a ponerme una prueba... Que estoy aburrido... Eh... Te aburro... Te aburro... Te aburro... Yo que se... Que no te gusta... Lo que sea... Y dices... Si no... No está jugando España... Vale... Entonces... Te levantas... Un laboratorio... En casa... Y dices... Voy a probar... A ver... En el final caso... A ver... Cuanto tardaría... En optarlo de cero... Todo... En una máquina... Que no sea... Pues... Un iPhone... Si... Si... No lo he hecho... Lo he tratado... Vale... Pero... Tengo muy claro... Que... Lo que a mi me importa... A nivel de usuarios... Es... Esta caja... Esta caja... Y... Y ya... Vale... Esto es... Esto es... Una base de datos... Y... No he montado igual... Vale... Eh... Desplegarlo... Donde sea... Y... Y... Ya tendría ese entorno... Eh... Bueno... Vale... Entonces... Estoy convencido de que tardaría más... En hacer la aplicación de DNS... Que en el tambien... No... Porque te quería vender a decir... Eh... Si quieres montarte en el laboratorio... O dices... O quiero... O sea... O... O me voy de proveedor... O me cambio de proveedor... Y... A lo mejor es cuando... Te puede interesar... Utilizar... Algo más grande... De... Para despegar... Que... O sea... A lo mejor... A echar una... Un ojo a H... O... Pues automatizado... Sí... Eso es... Sobre todo... Estos momentos de crecimiento... Cuando... Todos estos temas... De... Práctica de DOPS... Más se... Más se nota... En temas de crecimiento... Alguna vez estás estático... Los cambios... Si son menores... Está igual... Pero en el momento que empiezas a... A crecer... Y necesitar... Ya a crecer dinámicamente... Y... De crecer... Para acabar... Costes... De... De... Todo eso... Entonces... Para acabar... De... Esta máquina... Me cuesta 50 euros... Si... Si... Esta 15... Y esta 15... Si... Imagínate que... Se lanza en Estados Unidos... Y su pelotazo... Eh... Tres veces esto... No más... Tres veces esto... No más... De pronto... Como de pronto... Tienes una jornada... Y tienes que montarlo... Mientras que te viene toda la jornada... O sea... No hay problema... Escalado... Escalado... Es el tema... Es el tema... Es el tema... Si... Si... Esta práctica de DevOps... A DevOps... Te ayudan mucho... Como te decía antes... Soy reactivo... Entonces... Eh... Que lo tienes... Ya todo muy preparado... Porque ya lo tienes todo muy desacoplado... Para coger... Y... Y preparar... Y... Llevártela fácilmente... A... Otras máquinas... Le pedir más... De pedir más infraestructura... Y todo eso... Etcétera... Algo más real... Yo... La querida... La querida... Puedo decir algo más... Que se me parece más real... Eh... Estabas viajando... A Estados Unidos... Estabas cruzando... Estabas cruzando... El Atlántico... Dejaste al tío... Que fichara un nuevo... Para que ficharan... Bueno... Para lo consiguen... Y... Y llega David... Y dice... Tenemos que poner esto... Más veces... Ahí... Ahora mismo no podremos... ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo... Y por eso... Que estás en un avión... Que lo puedas hacer... En serio... Yo la parte del avión... Empezaba bien... Pero también acababa... Un poquito peor... No... Si... Si mañana... Acapella en el autobús... Eh... Otro... Te lo aseguro... tus problemas vienen más tus puntos de vida vienen más por parte de conducir mañana gigas tiene un ataque de red y se comen todo el acceso a tu servidor funciona bien pero no se accederá ¿cuánto daño tiene que colocaría eso? al mismo poquito económicamente no os da lo curioso no tenéis ni pasarela de pago ni lo traes de publicidad ni siquiera osea es cuando tu compas un juego una comisión una deuda si pero es luego el proceso secundario osea realmente es una red de afiliaciones una red de afiliaciones te da por comisión por venta entonces eh cuando les he dicho sistema poco crítico es que es muy poco crítico que si que tu te vas a enfadar tío porque quieres buscar el puto juego y no lo cuentas pues que caben en el autogami que han tirado mal eh si tío pero y mejoraría más la imagen de decir joder se me ha caído el autogami y ha estado toda la mañana sin funcionar al hecho de haber perdido un poco equivo pero eso es monetizable también la pérdida de imágenes jajaja jajaja y 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 si acaso no surgían temas si creas de backups Pogger tiene los backups minarios que son más sencillos de hacer que los backups y pueden ser continuos durante todo el tiempo y también lo hago es hacer recuperaciones en tiempos de ningún momento determinado en el 10 años a través de esto ha subido más los datos que os lo voy a recuperar por ahora antes y había olvidado de no corregir los datos a las sentencias de acuerdo A la plantear esto, si acaso no teníais para entidad y preguntas y ya sabes ¿Te ha gustado las cosquillas a tu mentor haciendo pruebas de estrés? si cuenta al principio hice una prueba de estrés y sin contar lo que era la red lo que es el front que es lo que a mi me interesa me aceptaba 600 peticiones por sonido ¿vale? porque el cliente tiene que dar la medida de la capacidad del sistema para saber cuándo tiene que estar pero no sé si si sientas es llevarlo al límite es decir, tío, estoy dando un tiempo de respuesta de segundo y medio no, quiero llevarlo a un tipo de tinte por segundo entonces no sé si si, no me he ido gracias 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 gracias